Hola amigos, les mechuzada, accidental, mafiosa, guada y desgastada. Bienvenidos a Me Acabo de Enterar, su noticiero gratuito y bendito que le cuenta lo que no se vio perder la semana pasada. Comenzamos con las buenas noticias. Bueno, con una porque no hay más. La astrofísica colombiana Paola Pinilla obtuvo uno de los premios científicos más importantes en Alemania, que le permitirá continuar con su investigación sobre la formación de nuevos planetas. Y uno aquí de youtuber. Sigamos con las noticias de... Siempre. Hablemos del gobierno de Iván Duque, aunque Iván Duque no aparezca por ningún lado. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que las protestas sociales estaban patrocinadas por la mafia. Continuando con la milenaria tradición uribista de estigmatizar a la oposición. Botero dijo que... Ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas. Mafias de verdad, mafias supranacionales. Alguien ha estado viendo narcos, ¿no ministro? Esto es problemático porque lanza acusaciones a punta de puras suposiciones. Porque en el país siguen matando a líderes sociales por este tipo de señalamiento. ¿Y por qué esa es la salida? Fácil. Decir que son criminales y así no tengo que hablar con ellos ni prestarles atención. Nada, suave. El ministro que sigue, por favor, traiga su turno. Imagínense que cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no anda pensando en cómo ponerle impuestos hasta los huevos, está haciendo cuentas alegres por todo lo que ganó por haber hecho quebrar a 117 municipios. Resulta que cuando fue ministro de Uribe, impulsó una ley para que estos municipios se endeudaran en la construcción de sistemas de agua potable. Y cuando salió del gobierno, Carrasquilla formó una empresa para asesorar a quienes iban a darle los créditos a esos pueblos. Entonces, por un lado impulsa una ley insostenible y por el otro se aprovecha de ella. Visionario. Y para completar la Santísima Trinidad, pese a que más de 100.000 personas firmaron en su contra y pese a que el Consejo de Estado lo anuló como procurador por corrupción, Alejandro Ordóñez, el mejor amigo de nuestro programa, se posesionó como embajador en la OEA. El que la hace, la paga. 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 Acá necesitamos que el que la haga, la paga. El que la hace, la paga. A menos que me haya ayudado durante la campaña y represente a un grupo electoral que no quiero perder. Ah, y antes de seguir, ojo, porque presentaron una reforma a la justicia que puede joder a la tutela. En circunstancias que todavía están por aclararse, la Corte Suprema chuzó un teléfono que creía que era un investigado, pero resultó siendo de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no resultó sorpresivo porque igual él ya sabe que estos higueputas lo están escuchando. Y hablando de chuzadas, capturaron al general Guatibonza y a otros exmiembros de las Fuerzas Armadas por tener una red de interceptaciones telefónicas que se ofrecía a todo tipo de público. Y siguen matando a líderes sociales. Esta vez asesinaron a cuatro. Dos en Antioquia, uno en Meta y otro en Nariño. La actriz colombiana Eileen Moreno publicó una foto mostrando el golpe que le dio su exnovio, el actor Alejandro García. Entonces un montón de gente, incluyendo a García, salieron a decir que ella se lo había buscado. Porque aparentemente somos incapaces de entender que la violencia nunca tiene justificación. Y luego preguntan que por qué las mujeres no denuncian. Cerramos con un poquito de optimismo. Superman López terminó tercero en la Vuelta a España. Y entre los diez primeros también quedaron Rigoberto Urán y Nairo Quintana. Nos vemos la próxima semana y ánimo que al menos ya se acabó el lunes.